Jared Leto regresa como el Joker en el Snyder Cut de Justice League ¿Y Harry Quinn también? Tom Holland muestra la primera imagen de la adaptación de Uncharted Y aquí platicamos sobre eso DC Comics anuncia un nuevo evento DC Future State ¿Un Batman afroamericano? ¿Una Wonder Woman brasileña? Aquí te cuento todos los detalles No te pierdas todo eso y más aquí en The Top Comics News Hoy no tengo nada que anunciarles, así que... Vamos a darle Bueno sí, síganme en mi Instagram donde pongo varias encuestas que salen aquí en esta sección Ahora sí, vamos a darle Varios medios importantes, entre ellos Hollywood Reporter Anunciaron que Jared Leto regresará a interpretar el Joker en el Snyder Cut Esto a raíz de dos cosas Una, las nuevas filmaciones que se están llevando a cabo de Justice League Y segunda, que Jared Leto dejó medio inconclusa su participación en este universo de películas Supuestamente el actor había tenido muchas escenas que fueron cortadas y editadas Y prácticamente su participación en Suicide Squad de 2016 quedó reducida a un cameo A pesar de que había existido un distanciamiento entre Warner y el actor Con este incluso metiéndose a la franquicia de Spider-Man como el villano Morbius Aparentemente el Snyder Cut está probando ser el proyecto que va a redimir a todos en DC Comics ¿Y qué participación va a tener Jared Leto en el Snyder Cut? Aún no sabemos, pero yo me aventuro a pensar que va a ser un cameo o una participación incidental Porque francamente el Joker no tiene nada que hacer en esta película Yo creo que podrían usarlo como un flashback para desarrollar ese capítulo perdido en donde asesina a Robin Y con eso se traería de regreso a Harley Quinn también La participación de Margot Robbie está siendo rumorada Sin embargo, este rumor, supuestamente esparcido por Daniel Richman Un escritor de medios para CNBC Pues no estaría descabellado Ya que más que Jared Leto, Margot Robbie tiene mucho futuro aún en las cintas de DC Comics y Warner Y podría ser que también Zack Snyder le esté dando la mano al director David Ayer Conectando Suicide Squad con Justice League Algo que supuestamente se había pensado con Steppenwolf apareciendo al final de Suicide Squad Y con el Joker de Jared Leto más involucrado con el final original de esa película Y claro, eso daría pie al Ayer Cut de Suicide Squad Solo y solo si el Snyder Cut es un éxito HBO Max podría darle más dinero a Ayer para completar su corte de la película Y aparte para hacer regrabaciones donde traería de regreso claro a Jared Leto como el Joker Ahora bien, les tengo que ser honesto Yo pienso que el Joker de Jared Leto es una mierda Así de mierda como fue el electro de Jamie Foxx Pero me tengo que apegar a un concepto No hay malos personajes, solo malos escritores Y Jared Leto ha probado ser un buen actor Sin embargo, no creo que Warner tenga la intención de cambiar para nada a su Joker Y es que a mucha gente le gustó esa interpretación de Jared Leto De hecho, en una encuesta que hice en mi Instagram Donde les pregunté qué opinaban sobre el regreso de Leto Las votaciones estuvieron casi 50-50 Lo que quiere decir que hay mucha gente que lo odia Pero hay mucha gente que lo ama De nuevo, así como pasó con el electro de todas las posibles elecciones Él hubiera sido la última Es más, después de la última, ese güey hubiera sido el último de... Después de lo último, cabrón Pero sin lugar a dudas estoy abierto a las posibilidades Y es que hold your fucking horses Porque aparentemente hay un rumor que para nada está confirmado Pero que sigue cobrando fuerza Y es que Ryan Reynolds podría aparecer para redimirse como Green Lantern Sí, aparentemente Hollywood perdió la cabeza y están haciendo cualquier cosa Eso sigue siendo un rumor Pero lo que ya les he dicho antes Es que si el Snyder Cut se va a dividir en capítulos Necesita nuevo material Y creo que las regrabaciones van a darle un plus Y bueno, el regreso de Ryan Reynolds sería interesante Les voy a decir, la verdad a mí la película de Green Lantern No me molesta tanto Pero hablaremos de eso más en el futuro Si es que Ryan Reynolds regresa como Green Lantern en estas películas Ahora vamos a hablar de otra cosa totalmente Hablemos de la primera imagen revelada de la adaptación de Uncharted Liberada por Tom Holland Este famoso videojuego de Playstation Será traído a la vida por Sony Pictures Y ya tenemos un vistazo de cómo se va a ver el famoso Nathan Drake Primero, hay que decir que obviamente se ve mucho más joven Que el personaje del videojuego Aunque Holland ya no está tan chavo realmente Pero pues es come años Y siempre se ve como quinceañero Aparentemente Sony tiene planes de que esta franquicia dure muchos, muchos años Y esta sería una especie de precuela Que cuenta las primeras aventuras de Nathan Para quien no sepa Nathan Drake es como Tomb Raider pero en mujer Un cazatesoros que vive aventuras bien locochonas Y los juegos de Uncharted destacaron además de por su jugabilidad Por las cinemáticas que desarrollaban a los personajes de gran manera Y hablando de Luke La verdad el atuendo de Tom Holland es idéntico al del personaje Aunque si, Tom Holland se ve más joven Le da un aire a un joven Nathan Drake Ahora hablando de la película Ya sabemos que Sony es como un volado O lo hace muy muy bien O lo hace muy muy mal Puede ser Blade Runner 2049 O puede ser Emoji Movie Además de eso agréguenle que las adaptaciones de videojuegos Siempre son complicadas Entonces Veamos que más tenemos por aquí El director va a ser Ruben Fleischer El mismo director de Zombieland y de Venom O sea nos quedamos igual Una muy buena y otra no tan buena Y a ver Uncharted para mí es uno de mis videojuegos favoritos Me ha encantado toda la saga Pero tenemos que admitir algo Está llena de mamadas Muchas muchas mamadas Nathan Drake debió de morir a la primera caída Y con eso yo creo que la película tiene un reto Porque la mayoría de secuencias en Uncharted son muy muy over the top Y si no lo hacen bien va a ser como rápidos y furiosos con coches volando por los edificios O sea No muy bueno Pero Holland es un buen actor Ruben Fleischer Tiene capacidad Y como digo Si este volado le favorece a Uncharted Yo creo que podría ser algo positivo Supuestamente Tom Holland ya acabó de grabar a grandes rasgos la película Y ahorita está concentrado en Spider-Man 3 Que ya inició filmaciones Y por cierto Sony prometió que este fin de año tendremos un avance de esa película Así que sí Estamos emocionados Vamos a tener mucho Tom Holland en 2021 Y esperamos que si se arme el Spider-Verse Y será un gran año Ustedes díganme que opinan del look de Tom Holland como Nathan Drake Esperamos el estreno de Uncharted para julio de 2021 Ahora hablemos nuevamente de DC Comics Pero ahora sí de los cómics Y es que después de muchos rumores Donde supuestamente el editorial se iba a renovar con el llamado 5G Aparentemente van a traer algo nuevo Que no es precisamente eso Pero que sí va a traer nuevos personajes y nuevos status quo Este es DC Future State Que viene desprendido del evento de Death Metal de Batman Donde el multiverso está teniendo un papel muy importante En enero, justo cuando Death Metal acaba Va a empezar Future State Que será un futuro alterno que durará dos meses en todos los títulos Lo destacado entre todo Es que tendrá nuevos status quo para los personajes que conocemos Por ejemplo, Batman se le considerará muerto Y estará como forajido con un nuevo traje Por otro lado va a llegar una nueva versión de Batman Que previamente se había anunciado será afroamericano Por eso es que tiene el rostro cubierto Porque aún no se ha anunciado quién será el nuevo personaje Se cree podría ser Luke Fox Hijo de Lucius Fox Quien ya ha ocupado el puesto en la Baty familia como Batwing Aunque todavía es incierto Por otro lado Superman estará en el espacio en un tipo de aventura Al estilo de Planet Hulk Peleando con aliens en el espacio Su hijo estará como el Superman principal en la Tierra Por otro lado, Wonder Woman la vemos con un anillo de linterna verde en el cuello Y un Baty cinturón No se sabe mucho sobre qué pasará con ella Pero se anunció que habrá una nueva mujer maravilla Pero brasileña Se han mostrado los primeros artes de este personaje Y debo de decir que se ve bastante cool Y es interesante que sea brasileña Pues en este país Wonder Woman ha sido muy apreciada Aunque por ahora se desconoce más sobre este personaje Como otro agregado llamativo Es que tendremos la inclusión de Red X Un personaje del universo animado de DC Comics Que era muy querido por los fanáticos Pero que nunca había hecho el cruce a los cómics Aparentemente aparecerá junto a los Teen Titans A grandes rasgos Este evento va a sustituir al 5G Que trataba de reemplazar a todos los personajes famosos de DC Comics Con otros nuevos Por ahora parece que si bien no van a ser reemplazados Si va a haber nuevos personajes que van a tomar su puesto Lo bueno es que solo dura dos meses Por lo que si no funciona Podrían regresar a lo que ya tenía Lo malo es que solo va a durar dos meses Y va a ser un montonal de títulos en muy poco tiempo Personalmente tengo que decir que en el trabajo editorial Y en la creación de logos Se ve bastante interesante Muy atractivo Y es muchísimo menos insultante Que lo que querían hacer con el 5G Pero por el otro lado Con este tipo de universos alternos Puedes hacer algo que le guste mucho a la gente O puedes hacer algo totalmente olvidable y terrible Ya nos pasó con el evento de Future Sand Donde supuestamente íbamos a tener un futuro alterno Con nuestros personajes teniendo un destino catastrófico Pero nunca despegó ni llamó la atención Como digo Wonder Woman, Batman y Superman No van a desaparecer del todo Y me parece que dos meses es un buen método de prueba Para ver qué puede pasar con este evento El medio de los cómics Y en general el medio del entretenimiento Han estado en jaque estos últimos meses Los cómics han sufrido mucho por la distribución Y porque muchas tiendas de cómics han estado cerradas Además DC Comics a nivel editorial Ha tenido muchos despidos Por eso esperamos que puedan lograr algo bastante bueno Este próximo año En enero podrán ver el cómic narrado de Death Metal Mientras tanto pueden ver ya el video de Batman Metal Que pues trata acerca del multiverso de Batman Y creo que es una historia bastante entretenida Ahora dejando las grandes noticias detrás Vamos a las breves de la semana Se han revelado varias fotos del set de The Batman Donde se ha podido ver a Superman y Wonder Woman en escena Sin embargo esta corresponde a una escena situada en Halloween Donde las personas se han disfrazado como estos superhéroes ¿Esto significa que en el universo de este Batman Ya existen Wonder Woman y Superman? No lo sabemos Mientras tanto se liberó esta imagen de Batman en su moto Que tiene el rostro cubierto Y se ve mamalona Se especula la cinta estará muy inspirada en el cómic de Long Halloween Donde muchos famosos villanos aparecen en la historia El cómic de Image, Invincible Mostró hace unos días su primer avance de su serie animada Que será estrenada por Amazon Prime Video Y saldrá en 2021 Se muestra el primer trailer de Raya y El Último Dragón Nueva animación de Disney También tenemos nuevo avance de Maraini's Black Bottom Película con la última actuación de Chadwick Boseman Ya se rumora será un fuerte competidor para el Oscar el próximo año Sale un nuevo avance de la segunda temporada de The Mandalorian Que estrenará el 30 de octubre En Latinoamérica llegará con el estreno de Disney Plus el 17 de noviembre La actriz Tatiana Maslany Que había sido ya anunciada para dar vida a She-Hulk en la serie de Disney Plus Negó estar contratada ya para el papel A pesar de que varios actores como Mark Ruffalo le dieron la bienvenida al UCM Aun con esta negativa varios medios afirman que si está contratada Aunque por alguna razón está negando este vínculo con Marvel Y bien amigos les agradezco mucho por ver este video Les recuerdo que en BCX estamos haciendo un homenaje a Van Halen Por su reciente muerte Y pues la verdad creo que esos videos significan bastante para mi Así que si pueden verlos se los agradecería Recuerden seguirme en mis redes sociales En Instagram como de Top Comics Oficial Y pues en todas las demás como de Top Comics Facebook, Twitter y ya Es todo Sin más muchas gracias por ver este video Yo soy MisterX Nos vemos en la próxima Y en la próxima Y en la próxima Y en la próxima Y ya viol�